Caminando por la calle De arriba a abajo Hace rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¿Cómo? No maestro, esos clarinetes están desafinados Hace rato que están desafinados A ver, para el ritmo, para ese ritmo, para, para ¿Qué es lo que pasa maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha Caminando por la calle Sin cesar, de arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo De arriba a abajo Hace rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Pero maestro, si ya le dije que están desafinados Que hace mucho rato que vienen desafinados A ver, para el ritmo pues Para el ritmo, para el ritmo ¿Qué es lo que pasa maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Está borracha Terminó Terminó Hombre No pude v